La reunión del G20 es una reunión donde están las 20 potencias más grandes del mundo y algunos países invitados, como es el caso de Chile. Y lo que hemos conversado hoy día es que la guerra comercial, la guerra tarifaria, que ya lleva más de un año entre China y Estados Unidos, está debilitando la economía mundial, está afectando fuertemente el comercio internacional y afectando al mundo entero, incluyendo a Chile. Y por esa razón se habla mucho de libre comercio. Y lo que me tocó plantear hoy día es que se acabó el tiempo de las palabras y tenemos que pasar a la acción y volver a darle al libre comercio el lugar que le corresponde. Y para eso es fundamental que el libre comercio se haga con reglas claras, reconocidas y aceptadas por todos. Y eso requiere un fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio. Y ese tema está pendiente porque hemos logrado pocos avances y yo espero que esta reunión del G20 sea una gran oportunidad para dar un salto adelante y ojalá las dos grandes potencias del mundo nos tengan una buena noticia en relación a esa guerra comercial y de tarifas que tanto daño ha causado al mundo entero. Además, quiero solidarizar con las víctimas de las inundaciones que hemos sufrido en las regiones del sur, particularmente en Ñungle, Bio Bio y la Araucanía. Tenemos alerta roja en algunos lugares como Cañete, Tomé, Concepción. Quiero decirle a todos mis compatriotas que la UNEM está totalmente desplegada en las regiones afectadas, los gobiernos regionales están en terreno, hemos tomado todas las medidas para disponer de la ayuda necesaria, tenemos los albergues habilitados y apenas pare de llover vamos a poder evaluar el daño y ir en ayuda de nuestros compatriotas afectados. También tenemos una situación especial en nuestras fronteras norte y lo que quiero yo decirle a todos los chilenos es que como presidente estamos defendiendo una causa que es justa y que es noble, que las personas que entren a Chile entren diciendo la verdad y respetando nuestra legislación. Por eso tenemos las puertas abiertas para aquellos que vienen cumpliendo nuestras leyes, sin engañar a nuestras autoridades, a integrarse a nuestro país, a trabajar en forma honesta. Pero no queremos que ingresen a nuestro país aquellos que nos causan daños y por eso estamos tomando medidas especiales para proteger mejor nuestras fronteras y especialmente las fronteras del norte de nuestro país. Respecto a la reunión que tuvo, o sea, esta intervención que hizo en el marco del G20, tiene mucho sentido común, usted lo ha dicho, sobre la situación de Estados Unidos con China. ¿Cómo recibió algún comentario? Lo vimos que usted estrechó la mano de varios líderes mundiales. ¿Le hicieron algún comentario en torno a esta temática, a lo que usted ha planteado en esta reunión? Bueno, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China lleva más de un año. Comenzó en mayo del año pasado y en lugar de atenuarse se ha ido agravando. Por esa razón yo creo que es muy importante terminar con esta guerra comercial que está debilitando la economía en el mundo entero, que está afectando gravemente al comercio internacional, que está perjudicando a todos los países del mundo. Y tuve la oportunidad de conversar sobre estos temas con líderes mundiales de la talla de la canciller Angela Merkel de Alemania, el presidente Emmanuel Macron de Francia, el presidente Pedro Sánchez de España y muchos más. Y yo creo que el mundo entero está pidiendo que esta guerra comercial termine y hoy día es una buena oportunidad porque están reunidos no solamente los 20 líderes de las economías más grandes del mundo, sino que también están los dos protagonistas de esta guerra comercial, los presidentes de China y de Estados Unidos. Bueno, sin duda que una economía tan abierta, tan integrada al mundo como es la chilena, se ve muy afectada cuando hay debilitamiento de la economía mundial, cuando se desatan estas guerras tarifarias o comerciales. Por ejemplo, el precio del cobre ha caído significativamente, el precio del petróleo ha subido significativamente desde que comenzó esta guerra comercial. Y por lo tanto, sin duda que Chile se beneficiaría enormemente si volvemos a un libre comercio ordenado, con reglas, en que todos respeten las reglas y terminemos con decisiones unilaterales que inician guerras que sabemos cómo comienzan, pero nunca sabemos cómo terminan.